Os presentamos el curioso sistema de salvamento marítimo llamado Andaribel, utilizado en todo el mundo y también en el puerto de Bilbao. Era muy útil cuando una embarcación naufragaba cerca de la costa y no se podía auxiliar con botes. Incluso hoy en día se usa si un helicóptero no puede acceder. En estos casos, con un lanzacabos, algo más moderno que el que os mostramos, se lanza un sistema de poleas al barco, donde se fija para ir sacando una a una a cada persona, a cada náufrago. El Andaribel lo cedió el centro de la Cruz Roja de Mar a Riluce.